Muy feliz, mucha sorpresa. La verdad es que yo sabía que había gente que nos había postulado porque dentro de las cosas que preguntaban por ahí, preguntaban correo electrónico, a quién vos postulabas, datos personales. Y había gente que sabía que yo era Vivian Isaias de Redarda y tenían mi número, pero por ahí no tenían la dirección o el correo electrónico mío. Y bueno, entonces hubo gente que me pidió esos datos y ahí yo me enteraba por lo que era. Pero nada, mucha sorpresa. Primero cuando nos llegó el mail diciendo que habíamos sido preseleccionados entre centenares de personas, creo que cerca de, no sé, no te quedo un número, pero vamos por lo que mucha, mucha gente se postuló y que habíamos sido preseleccionados. Bueno, en ese momento tuvimos que mandar un montón de planillas y de cosas que nos pedían, con proyectos, un montón de cosas. Bueno, lo mandamos, luego hubo un silencio de un mes y medio hasta que recibimos otro mail donde me decían que debía mandar un video de hasta un minuto donde tenía que decir quién era yo y que era todo por todos. Bueno, lo hicimos, lo mandamos y otro silencio así, pero nada, 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 nada misma. Hasta que un día me llegó un WhatsApp y no lo miré porque estaba con paciente y encima le miré que era de Buenos Aires, así que menos. Y en la tarde cuando me volví a casa, que me volví en un colectivo interurbano, me acordé, lo miré y estuve a punto de eliminarlo. Y alcanzo a leer que decía banderado, bueno, no me daban los dedos para abrir a ver de qué se trataba. Y bueno, allí me decían que había sido, que seguía siendo seleccionada, pero que para ver si pasaba otra ronda debían hacerme un Zoom al día siguiente. Y bueno, así fue que me engañaron y al otro día me notificaron que ya éramos uno de los ocho abanderados. Bueno, ¿qué significa esto de ser abanderado más allá del título que te den y del reconocimiento, no? Y significa mucha responsabilidad, porque justamente esta gente que elige, que son un montón de fundaciones y empresas unidas, yo me he abanderado desde creo que el décimo segundo año, que viene eligiendo ocho personas por año. Se hace luego un seguimiento a lo largo de la vida, digamos, de la fundación. Entonces, bueno, me genera mucho, mucho respeto. Y mucha, muchísima responsabilidad. Esto es un plus importante, porque te reconozcan el trabajo de tantos años. Hay mucha gente que por ahí decían, ah, sí, el grupito de la Bibi. Y cuando ayer la gente vio que salió un clarín y que el reconocimiento, y no es lo mismo que por ahí uno se pare y cuente qué es lo que hace, y con la seguridad que esto se merece, a que esto sea visto desde otro lado. Y cuando es desde Buenos Aires, con más razón. Viste que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y esto es así. Yo vería la repercusión ayer en las redes sociales, cuando compartimos que Clarín nos mencionaba. Y juntos algo yo primera me ponen a mí primera. Bueno, nada, recontenta. Pero, viste, eso se nota, se nota mucho. Y esto es como que nos está ayudando mucho más. Eso te iba a decir, te abre, imagino, otras puertas, otras posibilidades, ¿no? Para seguir ayudando, obviamente. Sí, sí, esto sí. Porque nosotros hasta acá tenemos una persona que nos viene ayudando. Es una desarrollista de fundaciones, está trabajando con nosotros. Ella nos ayuda a ir consiguiendo recursos para, por lo menos, los viajes. Entonces, algún viaje, por ejemplo, cuando fuimos a los huiches, el traslado fue gratuito. Siempre hemos venido poniendo, poniendo. Bueno, este ya fue tan rápido este viaje que lo tuvimos que hacer porque la gente de Canal 13 viajó con nosotros para poder filmarnos en dos días de trabajo. Y el video, teóricamente, sale la semana próxima. Ya subieron tres de tres fundaciones distintas. Nosotros creo que salimos la semana que viene, que lo pasa el noticiero del 13 al mediodía. Y, bueno, entonces este viaje salió así como muy de sorpresa en menos de un mes. Otro viaje y son operativos costosos. Son operativos en lo que es traslado y logística de medio millón de pesos. Entonces, es un monto importante que más de una vez lo hemos puesto del bolsillo cada uno, lo dividimos, porque él se junta con un asado.